hola a vosotras y a vosotros os ha pasado lo que a mí por ejemplo haces un comentario en esta red social o en twitter o en linkedin o donde demonios estés y sale alguien queriendo evangelizarte y ya da por hecho que el que tú pienses distinto significa que estás equivocado por ejemplo si nota que compartes cosas de izquierdas te dice claro vas a conseguir un trabajito en el ayuntamiento te van a colocar los socialistas o los de podemos no le entra en la cabeza que tienes una serie de convicciones una serie de pensamientos y una ideología que está muy bien tener una ideología porque eso te marca el camino no te marca el camino como un rompehielo entonces tú piensas cree el ladrón que todos son de su condición y le das vueltas a la cabeza y entras en esa diatriba estúpida de la razón la tiene él o ella o la tengo yo no creo que sea una cuestión de razones es una cuestión de perspectivas es una cuestión de que tú defiendes una forma de ver las cosas y una forma de cómo se debe aplicar la política y ese es bueno principio principio de honestidad y el principio social que mis presupuestos sirvan para algo sirva para ayudar a la gente porque todos nacemos con ese instinto de si ves a alguien que se cae la mayoría el 99% de todos nosotros no se ríe ayuda a esa persona a levantarse reírse no no es un síntoma de inteligencia de una persona que se cae es tan difícil supongo que todo el mundo piensa lo mismo cuando ha entrado este debate encarnizado en el que he visto algunas personas a las que yo suponía inteligentes señalar al gobierno como traidores asesinos asesinos compararlos con 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 bandas terroristas al querer alterar la historia decir que por ejemplo Mussolini o Hitler eran socialistas eso no es tener ni pajo leer idea o eso es haber leído o haber interpretado muy mal la clase de historia el hecho de que sean partido social nacionalista no significa que sean socialistas o al menos que apliquen la política socialista ya sabemos en que ha acabado todo aquello claro la verdad es que no llega a pensar tampoco le puedo tampoco le puedo pedir que que hagan una reflexión como la que hago yo o piensen como yo pero de nuevo me asalta la pregunta ¿a cuenta de qué? ¿a cuenta de qué? ¿todo esto? ¿sería mejor español si pongo en el balcón de mi casa o en la ventana una bandera? si después soy un hijo de mala madre ¿sería mejor persona si voy a misa y comulgo? no, no parece que la historia esté relacionada una cosa con la otra ¿a cuenta de qué? y de pronto me encuentro triste porque ay mira dice Meridiano aquí ah no esto dice Seat y aquí dice Meridiano esta es una camisa que me regaló un amigo capitán del ejército por cierto con el que nunca hablé o quiso hablar de política de hecho nunca hablábamos ni con él ni con otros de política porque respetábamos mucho los círculos en los que cada cual se movía nos tomábamos una cerveza juntos nos gustaban otras cosas pero no nos convencían las ideas del uno y del otro aun así yo no discutía de política con esa persona ni esa persona discutía conmigo pero compartíamos muy buenos momentos ahora eso se ha mezclado se ha mezclado entre la familia se ha mezclado entre los amigos y sabes por qué porque hay una parte que se ha dedicado a confundirnos a meter rabia a crear un discurso ahora se llaman hipter odiadores a confundirnos mira mira si quieren confundirnos que ahora en el periodismo aunque siempre lo ha habido pero hay ya una rama o medios específicos dedicados a desmentir a descubrir bulos una nueva unidad de negocio editorial descubrir bulos eso es una cosa que en el periodismo siempre ha existido o debería haber existido siempre lo que pasa que después ya las cosas empezaron a cambiar en algunos casos en el periodismo anglosajón no tanto pero en el latino vaya aunque en el anglosajón por un lado estaban los tabloides los periódicos estos amarillistas y por el otro estaban los los periódicos de siempre eso de verificar contrastar publicar te podías equivocar la fuente te la podía haber metido doblada porque lo había diseñado muy bien y al final te lo creíste y tenías todos los argumentos para publicarlo pero ahora es que se inventan cosas noticias y joder ¿y quién se las trata? no sé de vez a que yo tengo un instinto también desarrollado por el tiempo que llevo en este oficio del periodismo en el que ves una cosa y dices no 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 me cuadra un presidente del gobierno haciendo una entrevista así borracho hombre no ves que la imagen está ralantizada ¿tú crees que su asesor de prensa va a permitir que se emita una entrevista borracho como lo hicieron por ejemplo al diputado Rastar de Podemos o lo hicieron a Pedro Sánchez no pero hay gente que te la manda hay gente que te la envía y te dicen mira Pedro Sánchez borracho y tú en primer lugar usas ese argumento que te acabo de contar y segundo es que mira si esto lo coge los un periódico digital o una televisión no no afín a Pedro Sánchez por ejemplo hubiera abierto las portadas hubiera abierto los informativos ¿no? pero tú en cambio te lo crees yo digo que poco pensar que poco pensar ¿no? que poco pensar y después se han construido diarios o lo que se pueden llamar diarios que se parecen mucho a los periódicos digitales al uso a los periódicos digitales a los periódicos digitales normales bueno normales quiero decir de periodismo serio ¿no? ese que contrasta se parecen tanto pero después vas al contenido y el contenido es machaco limpio machaco limpio machaco limpio machaco limpio contra el gobierno y estos son unos golfos y estos no sé qué y mira lo que dijo Sánchez y mira lo que dijo el otro que es muy fácil de comprobar pero vas tú y te lo tragas ¿pero por qué te lo tragas? porque tienes el deseo intrínseco de que eso sea verdad tienes el deseo de que lo que te has construido no te lo deconstruyan desconstruyan tienes una idea preconcebida tú has visto un ovni ¿crees haber visto un ovni? oiga yo no te digo que no lo hayas visto sobre todo porque un ovni es un objeto volante no identificado tú le puedes decir que ni el pentágono por ejemplo sacrosanto pentágono de los Estados Unidos de América no tiene contrastado que se haya visto un objeto volante no identificado como lo que estamos suponiendo que es un ovni que viene de Ganímides o de Marte o de donde demonios dicen que vienen y mira que yo trabajé en un programa de radio que se trataba ese tipo de cosas pero yo era el alter ego yo era el pepito grillo pero esa persona sigue insistiendo que ha visto un ovni oiga como si quieres creer en Jesucristo en Mahoma en Confucio ah por cierto sabes sabes una cosa ¿cuál es el único personaje bíblico que aparece con Jehová los judíos con Jesucristo y con Mahoma ¿quién es el único personaje bíblico que se aparece a los tres? con el mismo nombre además el arcángel Gabriel que coincidencia ¿no? cierro paréntesis bueno pues eso que la gente me da mucho que pensar supongo que yo también le daré de que pensar a la gente he ganado amigos y enemigos mira todo esto fue porque esta mañana dije voy a grabar el vídeo aquí tengo un apartito para grabar exactamente donde hago las entrevistas mira además se me ve la ropa tendida a veces cuido ese detalle pero hoy se me ha escapado yo también tiendo la ropa ¿no? fíjate como voy yo y objetivo de la luna qué maravilloso programa de radio así en Radio Club Tenerife con mi amigo ya en la reserva militar Ángel Alonso Timón él tiene unas ideas y yo tengo otras pero sigamos siendo amigos y al principio cuando yo comentaba algo del gobierno y decía oiga con esto de la pandemia hay que echar una manita hay que ser patriotas pero patriotas de verdad ¿no? patriotas de decir ya habrá tiempo de decir cómo lo hizo usted o no lo hizo usted pero aquí hay que pararse aquí hay que vencer a un bicho invisible la gente me decía eso ¿no? bueno algunos me decían eso ¿no? me decían a pontificarme y a decirme claro tú es que pídale ahora un trabajito a no sé quién a no sé cuánto no es por comparar quién es patriota pero tengo una teoría si yo jodo menos que tú si yo jodo menos meto el dedo en la llaga menos no cuento mentiras me paro cuando veo una mentira como se para un enfermero en la autopista si veo un accidente y te digo ¡eh! eso es una mentira es un bulo tienes que borrarla tienes que quitarla eso no sirve eso lo que hace es crear odio ¿quién es más patriota? tú que tienes la bandera pero te limpias el culo con ella o yo que no me hacen falta banderas y me limpio el culo con agua yo hice la mili y me hicieron jurar la bandera por cierto cuando me tocó besarla aquello era asqueroso no la besé y se la demandé besarla como mucho me fijé en el delante que no la besó y yo dije ¡jo! también te voy a hacer lo mismo así porque era negra donde tenía el dedo ahí el teniente era un teniente un suboficial no sé si era un sargento era espantoso bueno ¿y qué? bueno en ese momento hacíamos la mili y estas cosas es que a mí nunca me han gustado las banderas no han servido para mucho más que para contentar a los tontos ahí vemos a Donald Trump a Bolsonaro esto se me está alargando no sé ni cuánto llevo grabado 14 minutos es más no sé si lo voy a publicar bueno sí lo voy a publicar ¿sabes por qué? porque mira yo donde tú me ves soy una persona muy tímida y siempre me ha costado mucho en la tele no tenía ningún problema porque estaba allí en el plató los compañeros operadores de cámara el realizador que te hablaba por aquí trabajábamos a destajo contábamos las noticias y me iba pero así descarnarme es lo que es descarnarme no lo había hecho entonces como estoy haciendo ahora una colaboración no crematística lo digo para algunos y algunas no crematística con el diario Tenerife ahora y Canarias ahora porque joder porque uno es vocacional en este oficio es vocacional y si se le presenta la oportunidad de hacer entrevistas que además me encanta preguntar a veces pregunto mejor y a veces pregunto peor pues lo hago y es en este mismo escenario donde las hago digo bueno y qué más da hacer una entrevista a alguien que hacerme un soliloquio ya no me preocupa mira tengo 50 años en octubre cumplo 51 vi morir a mi padre en la cama del hospital vi morir a mi madre en la cama de urgencias es una fantástica experiencia y cuando digo fantástica lo digo con todas las palabras porque la muerte es un tránsito es un drama el dolor lo llevamos nosotros aquí dentro los que se mueren salvo el dolor físico que después deja de estar presente lo que se llevan es espero que un montón de energía y que fluya por ahí no lo sabemos nadie ha venido para contarla se me ha muerto mi mejor amigo de una enfermedad horrorosa de pulmón pienso bastante en él de hecho tuve bastantes episodios de agobio y de y de ansiedad bastante después de la muerte de Manolo se me ha muerto mucha más gente familiares por supuesto amigos en accidente de tráfico en moto todavía recuerdo cuando murió mi abuelo José yo estaba en la azotea de su casa y tengo esa imagen de como el féretro salía cargado hasta la plaza que estaba a unos 50 metros más abajo lo introducían y allí se perdió José pero no se perdió la memoria recuerdo mi abuelo con los gatos incluso cuando un gato lo arañó porque comía pescado y el gato se enfrentó a él y al hombre no veía bien bueno pues todo esto viene a colación de que con el tiempo y con los años después de cumplir 50 años ya 51 y haber tenido la fortuna de haber despedido a mis padres en el lecho de su muerte y después de que mi padre trabajara tanto y tanto y luchara tanto por la democracia él militó en un partido de derechas después se convirtió fue un ser un ser un ser fue una persona que votaba a coalición canaria ¿no? nunca votó a la izquierda no se lo reprocho es su forma de ver las cosas ¿no? nunca se lo reproché pero fue una persona que que estuvo la transición y luchó por la transición perteneció al primer ayuntamiento democrático y yo creo que heredé esas ganas de hacer cosas por los demás yo no lo he hecho tan bien como él porque yo no he logrado que se ponga un ladrillo sobre el otro para un bien común pero mi padre desde la iglesia desde el médico desde la farmacia desde el club social trabajaba para los demás no le importaba ¿no? y eso es intrínseco a uno yo me imagino a mi padre escandalizado viendo como algunos de mis hermanos somos ocho comparten ahora en las redes sociales son un eslabón más del odio yo no he podido remediarlo me he parado y se lo he reprochado ¿no? es más me he enfadado ¿cómo puedes comparar esto con aquello? ¿cómo puedes hacer ese disparate? ¿cómo puedes insultar? ¿cómo puedes ser la cadena de transmisión de una mentira? después lo entiendo no lo comprendo lo entiendo mira se respeta a las personas no sus ideas yo respeto a la persona pero no puedo respetar su opinión porque si su opinión es el genocidio como tú puedes comprender lucharé contra ti lucharé contra tu idea si tú dices que eso es así y evidentemente no es así lucharé contra eso el fascismo es muy malo lo hemos sufrido en este planeta lo hemos sufrido en este mundo lo hemos sufrido en este país si el fascismo entra en España gente como yo no va a tener muchas oportunidades no seremos desterrados no digo que me vayan a fusilar no creo que lleguemos a ese punto no creo que me vayan a exiliar pero estoy seguro que me entrarán ganas de exiliarme de irme de largarme porque será irrespirable yo no me imagino ahora mismo en Brasil no me imagino aquella época pasada en Italia bueno claro lo que pasa es que después uno se queda para luchar para luchar para convencer a los otros y para cambiar las tornas es lo que tiene el terruño pero cuando el fascismo llega señala tú 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 y tú no sé si has visto la última campaña también es una forma de fascismo de de los rusos para las próximas elecciones sobre el tema de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo es espantoso es espantoso es que no puede ser ¿no? el fascismo tiene una idea que es su normalidad es la importante es la válida todo lo que no esté en su cabeza es inválido no sirve y claro imagínate ¿no? yo no me imagino de verdad en España como ocurre en los Estados Unidos de América que salga el presidente con la Biblia la Biblia la escribieron hace dos mil años el Corán lo escribieron también hace un montón de años los judíos se fueron por su parte la Biblia pues Lutero se cabreó con los católicos y montó la iglesia protestante todo un amalgama de intereses ¿no? ya esto veníamos de los romanos los romanos los romanos los romanos que eran politeístas igual que los griegos que eran politeístas por cierto los romanos que heredaron un dios un dios griego el dios cronos que era un cabrón el dios cronos se comía a los hijos y tal de hecho Goya pintó después a a los romanos a ver lo voy a decir bien los romanos heredaron cogieron al dios cronos y lo convirtieron en el dios Saturno pero Goya que era muy listo estudió mucho pintó a Saturno comiéndose a los niños entonces hubo una distopía ahí porque los romanos para Saturno los romanos eran el dios del bien de los regalos y todo de hecho las fiestas Saturnales eran lo que hoy son las fiestas de Navidad ¿no? y ay no recuerdo el el emperador romano pero el emperador romano vino el emperador romano en ese momento dijo joder como controlo yo aquí el pueblo cada uno con su dios cada uno con su rollo espérate me voy a inventar un solo dios voy a inventarme el monoteísmo y se inventó al dios Sol ¿qué fecha le puso al dios Sol para la celebración? 25 de diciembre rum 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 después llegaron los cristianos porque claro poco a poco poco a poco después llegó un papa poco a poco poco a poco dijo hombre ya que está el 25 de diciembre pues lo dejamos y de esas arenas vienen estos lodos y tú me sales con la biblia imagínate un Trump o un Bolsonaro en España después hay una cosa que yo no termino de entender ya voy a acabar esta guerra que hay ya sé que es una guerra económica ya sé que hay unos intereses fácticos pero esta guerra que hay contra contra Pablo Iglesias que no es que sea santo de mi devoción como persona como comunicador yo creo que hay otros comunicadores mejores en Podemos y pero y después te veías a la ver Rivera y tú decías no puede ser no puede ser que a la ver Rivera le estemos perdonando un montón de cosas con la cantidad de ñoñerías que me está diciendo y el otro por lo menos decía las decía como las decía o las dice como las dice pero con un fundamento con un fondo y tú dices si podemos defiende el interés común que nadie pase hambre que todo el mundo tenga un techo o sea lo que piden los pobres lo que pedimos la gente de de capas sociales humildes ¿por qué tanto interés en destruirlo? es fácil los seres humanos ya venimos enseñados y aprendidos casi desde la cuna nacemos sin el instinto de odiar curiosamente nacemos con el antagonismo de odiar nacemos con el instinto de ayudar de ser solidarios ponemos a dos bebés a jugar si uno se cae el otro tiende a recogerlo es un instinto pero es un instinto biológico de supervivencia cualquier biólogo te lo puede decir naturalista quizás cualquiera te lo puede decir no venimos con el instinto de odiar al otro eso es una cosa que se aprende pues cuando ocurre todo esto en algún momento de nuestra vida se rompe eso y empezamos a refugiarnos en aquel que creemos que nos va a salvar del mal que nos va a no tocar nuestras cositas nuestro refugio aquel que creemos que es más inteligente o que suponemos que es más inteligente y empezamos a cometer errores empezamos a votar a gente a votarles que nos representen en la cámara que ni siquiera conocemos a los que ni siquiera hemos visto en nuestra vida pero todos vamos como borregos detrás del líder detrás del líder no conocemos ni siquiera cómo funciona la ley electoral porque tú no votas al líder que aparece en los mítines si estás en Tenerife como estoy yo isla de las Islas Canarias votas al diputado de tu circunscripción y senador no votas tu voto no va directamente a Pedro Sánchez a Pablo Iglesias a Casado al otro al de la moto que no quiero ni nombrarlo no va allí va tu diputado a ver quién conoce a los diputados de su circunscripción en los que han votado la gente por ejemplo ha votado al diputado fascista que salió por las palmas y solo tiene que ver sus antecedentes y por lo que ha sido denunciado y en algunos casos condenado ¿no? y dices no tenemos remedio no sí, sí tenemos remedio sí tenemos remedio siempre tenemos remedio porque si no esta especie ya se hubiera extinguido ya se hubiera extinguido en España puede haber un estallido social una insurrección hombre hay maneras que sospechan que hacen sospechar que hay algunos intereses porque eso ocurre lo que pasa es que hay que darse cuenta que el patriota y el insolidario ese que dice ser patriota ¿eh? y se viste en una bandera o sale en coche con el claxon con la pita y entonces lo que hace es crear un escenario crea una un ambiente en el que tú no piensas en el que es ensordecedor y en el que solo hay una palabra derrocarlos fuera de aquí fuera de allá vete nos están matando y tú dices ¿has cuenta de qué? ¿por qué? ¿quién te ha dicho eso? ¿dónde lo has visto? ¿cuál es el fundamento? bueno ya está a tomar por saco seguro que esto no lo publico ¿está usted seguro que desea parar la grabación? no 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 no